Esta mañana, gente, como les decía, íbamos a ir a Santa Lucía y íbamos a ir al departamento de Canelones. Tengo del otro lado de la línea al presidente del Laureles Atlético Club, Martín Fernández. Fernández, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, un gusto esta mañana tenerlo y poder conocer detalles de este merendero, estos almuerzos que están ustedes compartiendo sábados y domingos. ¿Cómo es esto? Bueno, fue una decisión con la patrona que tomamos, que el barrio es un barrio muy carenciado y uno de los más carenciados del pueblo. Y bueno, por suerte con donaciones de público en general y algunas empresas, logramos dar almuerzo sábado y domingo, de 13 a 14.30, y la merienda martes, jueves, sábado y domingo también, de 17 a 18 horas. Bien. ¿Ya había este club en algún otro momento generado algo parecido? No lo recuerde. Que yo lo recuerde, no. Capaz que muy para atrás y... No, yo tenía esa información, pero quería confirmarla con usted, que es la primera vez que, bueno, comparten meriendas, comparten almuerzos. Almuerzos. ¿Cómo ha sido la recolección de víveres, la recolección de alimentos, Martín? No, ha sido bastante... Por suerte hemos podido cumplir. No nos ha faltado por el momento, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sería una lástima tener que dejar a alguien sin un platito de comida o sin la merienda, ¿verdad? Hemos tenido muchas donaciones, empresas, el Rotary, particulares, tamberos, que ahora se vinieron los tamberos, la reunión de tamberos de Canelones, con el tema de la leche para la merienda. Ah, qué bueno. ¿Y cuánta gente colabora allí, da una mano? Porque todo esto lleva trabajo, lleva tiempo. Sí, nosotros en sí, por el tema obvio de la aglomeración de gente, somos unos seis, siete personas más o menos que estamos siempre. Sábados y domingos hay una merienda, de repente alguno menos, como arrancamos a trabajar algunos, que nos complica para la merienda, pero cuatro o cinco para la merienda siempre hay. Bien, bien. Y en lo que tiene que ver con los sábados, con los domingos, con los almuerzos, debe ir mucha gente. ¿Cómo coordinan para que no haya un amontonamiento de gente allí? No, se coordina todo, como todo ya está previsto, la fila, la distancia. Hay uno que siempre está, cuando se entra a repartir las guiandas, se entra a manejar eso, lo mismo que la merienda. La distancia la controlamos y hay uno especialmente en el botón para controlar eso. Muy bien. ¿Están recibiendo las colaboraciones allí mismo en la sede del club? Las recibimos en la sede del club o a unos celulares. Compártalo, por favor. ¿Eh? Compártalo, los celulares, por favor. Bueno, 094-60-49-88, que es mi número, y está el de mi señora, que es 094-60-49-87. Ahí está. Y ubique bien el club, ¿dónde es que queda en Santa Lucía? Queda en el barrio Brojal, en la calle Constitución, entre Francia y Paranini. Bien, bien. Un gusto esta mañana tenerlo aquí en la rueda. Y felicitaciones por el emprendimiento, por supuesto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden. Que tenga buena jornada, ¿eh? Igualmente para todos. Y me permito repetir los teléfonos, gente. Estamos cortando la comunicación con Martín Fernández, presidente, presidente de Laureles Atlético Club. Bueno, el teléfono que estamos conversando con él es el 094-60-49-88. Por ese teléfono ya mismo se puede, mi amiga, mi amigo, contactar, ver si puede sumar algún esfuerzo o, ¿por qué no?, sumar un saludo, sumar un abrazo, sumar un aliento. 094-60-49-88. Y también el teléfono de su señora, de su compañera, allí en la trinchera solidaria. 094-46-04-87. Reitero este segundo teléfono. 094-60-49-87. Merienda, martes, jueves, sábados y domingos. Almuerzos, sábados y domingos. En este caso, y por primera vez en su historia, el Laureles Atlético Club se suma a toda esta corriente solidaria que, por suerte, atraviesa el país todo.